En la avenida Zafiki y Sebastián de Benalcázar, Marcelo Garzón y su familia, instalaron la Pichanga Sport Bar, un lugar en donde el deporte y particularmente el fútbol son los temas de reunión. Variado es el menú que se puede degustar en el bar, que está hábilmente decorado y en el que se podrá degustar variados menús, en los que predominan las deliciosas carnes a la brasa. El fuerte de la pichanga son los ahumados, básicamente son los ahumados, nuestra especialidad son las costillas en salsa barbecue, de ahí manejamos lo que son comidas de estilo americana, como son hamburguesas al carbón, hot dogs, adicional a eso tenemos lo que son chuletas, mini parrilladas, carnes al carbón, picañas, lomos, los que me colaboran 100% siempre son mi hermana, mi hermano, mi padre, eso básicamente lo manejamos nosotros entre familias. Yo creo que todos los emprendedores somos los que en realidad movemos un poco en cierto grado la economía porque somos más, somos volumen. Como siempre, nosotros la pichanga es probar, las puertas están abiertas para atenderlos, vengan y disfruten de un menú netamente familiar para que vengan en familias, en amigos a disfrutar del deporte, es una manera diferente, quedamos, una opción diferente, quedamos para que se diviertan y disfruten del deporte.